Renzo Cerruti, felicitaciones, campeón 2018 de la clase 2. Comentame las sensaciones iniciales de este logro conseguido. Bueno, la verdad que muchísimas gracias a vos, a todo el equipo de Mundo Sport, primero que nada. Sensaciones, básicamente, cuerpo flojo, mente tranquila. Pero realmente después de la semana seguramente llamame cuando quiera y vamos a hablarlo bien, tranquilamente. Las sensaciones seguramente van a ir llegando según pasan las horas. Pero hoy feliz, feliz de haber cumplido un sueño. Agradecido a todo el equipo JT Racing, a la Modera Motores por el gran auto. Me permitieron estar tranquilo, salgamos muy bien adelante. Y nada, expectante, expectante en la carrera. Mucha tensión, obviamente, porque el error podía costar caro. Y nada, el auto me permitió estar tranquilo. Y bueno, obviamente mis ángeles que de arriba me tranquilizaban para que haga una buena carrera. Renzo, ¿cómo cae este resultado después de tanto luchar en la clase 2? Porque acá ha costado todo. ¿Te costó ganar y te costó llegar a este título? La verdad que sí. Fueron cinco años, este es mi quinto año dentro de la categoría. Y lo importante es que se fue evolucionando otros años. No nos apuramos, obviamente ha habido más amargura que felicidades. Pero bueno, hoy esto tapa todo lo demás que ha pasado. Tenemos mucho por mejorar, seguramente de mi parte como piloto tendré mucho que evolucionar. Andamos muy bien, obviamente, cuando hay un equipo que es profesional como el que tuve. Y realmente, nada, agradecido a ellos. Ellos me han permitido evolucionar año tras año. Y obviamente a todos los equipos anteriores que he estado. A Altano Canata, a Altano Caratacioli, del equipo al límite. Y obviamente a todo el equipo JT Racing y a Leandro Ramuera por esta felicidad que hoy provoca en el mismo. Renzo, ¿por qué sos campeón de la clase 2 del turismo pista? Justamente por el equipo que tuve. JT Racing y Leandro Ramuera. Me han entregado un auto que me logró, pude defenderme todo el año. Hemos funcionado muy bien, el auto era para ganar todas las carreras. No seré como el dueño Joaquín Tello que ganaba cinco carreras en el año. Pero el auto estaba para ganarlo. Así que nada, feliz, feliz. Es gracias a ellos. Yo solamente manejo, a mí me gusta manejar. Trato de ir lo más rápido posible. Obviamente, por ahí uno comete errores. Pero lo importante es que pudimos ir evolucionando mes tras mes, carrera tras carrera. Y hoy se festeja de esta manera. Renzo, gracias por estar en Mundial Sport y que sea con éxito la próxima temporada en la clase 3. Bueno, muchísimas gracias. Se cierran los ciclos en la clase 2 de la mejor manera. Y nada, con toda la felicidad del mundo vamos a la clase 3 a ser protagonistas, si Dios quiere, todo el año. Con el equipo de Pepe Marto y Leandro Lamuera, los motores. Así que nada, ojalá que el año que viene sea un nuevo año de escuela, un nuevo año de crecimiento. Y en lo posible tratar de obviamente pelear por el campeonato.